Y dime a donde estas mujer Hace seis días que te maltraten Y estoy pagando todo de verdad Hace seis días que tu te marchaste Y ya no aguanto esta soledad Verdad te debo mil disculpas Yo fui culpable de lo que pasó Perdóname mi gran amor Yo ya no aguanto más de este dolor ¿A donde estas? ¿A donde estas? Por favor dime mi amor Que te buscaré, que te buscaré Aunque me cueste el corazón ¿A donde estas? ¿A donde estas? Por favor dime mi amor Que te buscaré, que te buscaré Aunque me cueste el corazón Y continuamos A todos los románticos Talentos, talentos, amor Perdóname mi gran amor Perdóname por favor Fueron seis días de tristeza Fueron seis días sin tu amor Hoy te tengo aquí en mis brazos Jamás 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 te dejaré escapar Fueron seis días sin tu amor De sufrimiento y soledad Pero tú has vuelto mi amor Te amo y te quiero con pasión Después de seis días sin tu amor Te entrego todo mi corazón Pero tú has vuelto mi amor Te amo y te quiero con pasión Después de seis días sin tu amor Te entrego todo mi corazón Y dile Juan, a los más enamorados, con todo el sabor de talentos, échale, échale